Quizás otro día. ¿Qué es eso? Marihuana. ¿Bulsas de qué? Mira todos esos fucking pájaros. Jesus Christ, qué montón de pájaros aquí. ¿Dónde? Oh my God, aquí comiendo basura. Jesus Christ, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama ese pescado? Desculpa señor, ¿cómo se llama ese? Ah, ese es el famoso macarelo. Ese pescado es lindo. ¿Pero dónde cogen eso? ¿Aquí en la vajilla o en el alto mar? ¿Allá? ¿Y dónde vienen los pescados? ¿En esos botes allá? ¿Todo por allá? Voy a ver. Gracias. Buenas. Muy lindos aquí. Me gusta. Me gusta mi país. Ya, me gusta. Ya, pero es muy caro. Sí, pero no hay ejércitos aquí. Ay, no hay ejércitos. Me gusta eso. Pero, tranquilo. Pero, también hay muchos pedagos. Ladrones. ¿Aquí? Ay, no. En todas partes del mundo es ladrones, señor. Es de diputados del país, ladrones de cualquiera. De todos los países. No, aquí es suerte. Bueno, ¿y ese bote no sirve? Ese, lo agarraron con 40, ¿cómo qué? 8 toneladas de heroína. ¿Heroína? Ay, marihuana, por favor. No heroína. Eso no. ¿Y ya no sirve? ¿Está? Pero el gobierno de aquí es muy blando. Eso tiene como 7 años de estar ahí. ¿Por qué no lo aprovecha? Se puede hacer chatarra una casa de eso. Ya no puede vivir ahí. Lo vende a otra persona. Y lo vende a otra persona con comodidad. Y es la plata que le da de comer a los rebos. Right. ¿Y esos pájaros se comen toda esa comida de allá? Cierta. Jesus Christ. Porque no comen huesos. ¿No comen huesos? ¿Y qué comen? ¿De todo? Aquí está la poesía. ¿Qué quieren? Están mirando a ver. Hay algo allá. Hay muchas cosas. Claro no. Entonces, ¿allá vienen los pescados en esos botes? Sí. Ah, esos camaroneros. Ah, esos camaroneros. ¿Cuál? ¿Esas? ¿Esas? ¿Esas pangueras? ¿Él tiene pescados? Ok. Ya, esa delicia va para la isla. Lejos. I don't know. Jesus Christ. Ok, voy a ver allá. Ok, voy a ver allá. ¿Qué pasó? Oh, my God. Jesus Christ. Oh, my God. Ya, venga, amor. No veas esto. Ya está orinando allá. 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 Está allá. Oh, God. Otro allá. Ah, pero es necesitarla. Buenos días, a ver. Sí, se me puede. Jesus Christ. Compártelo. Sí, mira, lo están viendo. ¿Qué lo están viendo allá? ¿Qué es eso aquí? ¿Qué es eso? Langosta cola. ¿Langosta? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Esta? Sí, aquí. Jesus Christ. ¿Qué montón? ¿Cuántos es eso? 7,5 kilos. ¿Cuántos kilos son por dos? 7,500. ¿7,500? ¿Eso son 15 dólares? ¿Por kiló? ¿Por kiló? Los dólares es más cada. Ah. ¿Por otra parte más cada? Son 14 dólares y algo. 14 dólares por kilo. ¿Por ese? Sí, por kilo, por kilo. Por kilo. Dos libras. Son 14 dólares. Sí, medio, 14 dólares. ¿Así veas? Más o menos, más o menos. Amor. No, lo bueno, lo bueno. Mira. Pero a veces son pequeñas. Ajá. No cabeza, no nada. Claro, pequeñas. O sea, yo viste de unos así. Ah, sí, pero con todo y jupa. Con todo y cabeza pierde cabeza. Ya, I know. Con cabeza pierde un montón. Es mucho. Ya, man, que no está la pura colita. Jesus Christ. ¿Le hago una? I don't know. Es de ella. Yo no como de esos. Señorita. Yo en todo mi vida. ¿Ah? No quiere. Ella es embarazada. Ella no sabe. ¿Qué quiere? Mira a toda la gente aquí. Bueno, voy a caminar y quizás yo le hablo. Gracias, señor. Usted es muy amable. Dios lo bendiga. Mira, ¿qué es este señor aquí? Jesus, mira lo que tiene la cruz de Dios aquí, el señor. Jesus Christ, mira. Oh, my God. ¿Qué es eso? ¿Una cruz? Mira. Oh, my God. Me gusta. ¿Qué es eso? ¿De madera? Cuero. ¿Cuero? ¿Quién hizo eso? Una pieza en cuero. ¿Tú hiciste eso? Sí, yo trabajé. Oh, come on. ¿Qué es eso? ¿Zapatos también? Jesus Christ. Eso es caro, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? 45,000. ¡Dime! 90 dólares. Es mucho trabajo ahí, ¿no? El Dios vale. Dios vale. 90,000 es caro. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué? Aquí hay gente. ¿Qué es aquí? Mira, amor. ¡Wow, muy cara la langosta aquí, amor! Y aquí hay todos los pájaros. Mira. Pintados. Aquí. ¿Dónde está My Carmen? Por allá. Él le dijo, jefe, por favor, hagaslo, por favor, porque hay turistas. ¿Qué es eso? Mira estos pájaros aquí. Jesus Christ, they're just everywhere. These birds. ¿Son los los, cómo se llama eso? Yeah, son zopilotos. Zopilotos. Están aquí todos lados. Mira, look at the goddamn pilot. Pero este es un zoológico. They're everywhere. Jesus Christ, mira los aquí. Un montón de esos motherfuckers aquí. Jesus Christ. Aquí un montón. F***ing pájaros. ¿Qué es allá? Allá hay pescadores. Bueno, anyway, that's the tour of the port. Where the fish come in here. Mariscos. Oh, mira. Oh, my God. The birds are going crazy. Jesus Christ. This is the port of Punta Renta. As far as you can get. Look at them. Jesus Christ, they're everywhere. Oh, my God. It's aquí. Oh, montón de pájaros. Sweet. Shh. Qué montón de pájaros aquí. Jesus Christ. Eso se puede comer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jesus Christ. Camarons. Camarons aquí. Mira, look at that shit. ¿Cuánto de viés hay? ¿Qué es eso? Pescados. Un montón de pescados aquí. Jesus Christ. Un montón de pescados. Aquí, pescados. Pescados aquí. ¿Qué es eso? Cerviche. Mira, qué lindo es esto. ¿Eso es por ceviche? Ceviche con piangua. ¿Con piangua? Camarón. Camarón. Pulpo. Pulpo. Y pescado. Y pescado, mira, amor. No, ya acaba de comer ahora. Right? La ventaja es que si no le gusta, no lo paga. Oh, ¿ves? Eso es garantía por aquí. Ok, pago. Gracias. Aquí hay pescados también, amor. Mira. ¿Dónde están los pescados grandes? Todo pescado. ¿Qué es esto? Aquí no hay pescados. Ok. We're getting to the end of the tour. No pescados. No más pescados aquí. Ay, qué astucios aquí, amor. Jesus Christ. Espera. ¿Qué es esto? ¿Pescados? Aquí no hay pescados. ¿Dónde están los pescados? Ya se puede caminar por aquí. Yeah, come on. Mira. Jesus Christ. ¿Qué montón de pájaros? What the fuck? Mira. Oh, my God. Están en todos lados. Jesus Christ. Nunca dejan eso pasando en Estados Unidos. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? What? Oh, yeah. Ese es allá comiendo pescados. Ese. Mira, qué grande. No, 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 no. Se va a volar. Ahí fue. No, ahí está el agua. Ahí está el agua. Mira. Hasta ahora lo pego cerca yo. Mira aquí. Jesus Christ. Mira esto aquí. Fuck. Mira la boca ese grande. Qué grande. Y ahí vienen más. Jesus Christ. Vienen de todos lados. Mira. Oh, my God. Se lo comen. Oh, God. Mira. Jesus. Esta no es. Todos los días se comen. Mira. What the fuck. Look. ¿Qué es eso aquí? Mira. Oh, my God. Mira. Look at this one. Jesus Christ. Fucking everywhere. Look at those boats over there. Oh, my God. So, this is the port. Lots of birds. Lots of people. Stink. But, hey. Central America. Pura Vida. Here we go. Here's the fisherman guy. Este. Oh, my God. Fishing guy. Fishing guy aquí. Ah, presco. Oh, yeah. Oh, yeah.